hey qué tal amigos y amigas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal como ya leyeron el título y por la razón que entraron en este vídeo hoy les voy a enseñar cómo mover sus contactos de su teléfono ya sea a su chip o cuenta de google y viceversa bueno lo primero que tenemos que hacer es ir y buscar donde dice contactos una vez estando aquí este es un teléfono samsung una vez estando aquí nos vamos aquí a estas tres rayitas y administrar contactos una vez estando aquí estas nos van a salir estas cinco opciones perdón estas dos son las que nos importan a nosotros primero voy a empezar por esta mover contactos esto se refiere a si quiere mover sus contactos relacionados que estén relacionados con su cuenta de google perdón vamos a entrar para que vean aquí dice que de dónde quiero que los mueva de mi teléfono o de mi cuenta de google o sea de dónde los quiero agarrar para moverlos a otro lugar yo le voy a poner que de mi cuenta de google aquí seleccionando sus contactos les doy realizar y aquí nos sale la opción de ahora sí a donde ya ya los agarré de mi cuenta de google a donde los quiero que los en donde quiero que los ponga ya sea en mi teléfono o tarjeta sim algo que pues ya es de cada quien verdad yo no le voy a poner nada y a mí me bueno conmigo está bien que está en mi cuenta de google ok otra de importar o exportar contactos vamos a empezar primero con exportar contactos exporte contactos de su tarjeta sim o archivos de su tarjeta de presentación o sea de aquí yo ya ya automáticamente agarra todos tus contactos que tengas y sale que a donde los quieres mover ya sea tu almacenamiento interno o tarjeta de memoria si quieres que se te guarde una copia en tu memoria o sea si vas a formatear tu teléfono digamos quieres formatear también tu chip es muy recomendable que los pases a tu tarjeta de memoria para cuando antes de formatear lo extraer la tarjeta de memoria y se queda un reemplazo o una copia de tus contactos pero esto ya es de cada quien como les digo vamos ahora a la de importar aquí es de importar o sea lo mismo de exportar pero viceversa o sea si supongamos tomemos el mismo ejemplo que ahorita les di y una vez que le ponga yo mi memoria perdón ya después de formatear lo aquí voy a venir y le voy a poner donde están los contactos ya sentar van a estar en tarjeta de memoria y aquí va a salir a donde quieres que los ponga como yo ahorita no tengo contactos en mi memoria solamente uno lo voy a poner que mi cuenta de google y ya le dan importar importando contactos estos contactos se añadirán a tu cuenta de google y ya sería todo contactos importados en aceptar y sería todo gente el sería todo por este vídeo no olviden suscribirse y dejar su buen like hasta la próxima